5 FM y 10 90 AM, en Bucaramanga 960 AM, en Tunja 103.1 FM, en Manizales 91.1 FM, en Villavicencio 96.3 FM, en Armenia y el Norte del Valle 94.1 FM, y en Neiva 103.1 FM, también en BluRadio.com, en Facebook BluRadio Colombia, y a través de Twitter en arroba BluRadio.com. Blu Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en BluRadio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Nueve de la noche, cuatro minutos, estas son las noticias en Blu Radio, el expresidente Andrés Pastrana se reunió hace pocos minutos con Frank Perth, quien le entregó el texto del nuevo acuerdo de paz con las FARC, los detalleros tiene María Camila Roa. Miguel Ollentes, buenas noches. El expresidente Andrés Pastrana afirmó a través de su cuenta en Twitter que se reunió con Frank Perth, miembro de la mesa de negociación de parte del gobierno.